Pregunta número 43. En las pacientes con anorexia nerviosa que llevan más de un año con amenorrea, ¿es necesario practicar? ¿Qué cosa le practicaremos? Muy bien, doctora. Una densitometría. Algo que se tiene que aplicar en este tipo de pacientes, es una densitometría ósea. Porque la paciente está un año con amenorrea y si ya tiene un año, se van a producir cambios similares a los que se produciría en una mujer posmenopáusica. ¿Ya? Entonces tenemos que pedir. Pídele usted una densitometría ósea. ¿Sí? Esa es una de las complicaciones que se puede tener en este tipo de casos. Pídele usted una densitometría ósea a esta paciente. Pregunta número 44. Nos hablan de una adolescente de 16 años de edad que acude a la consulta contando que lleva cerca de un año sintiéndose más cansada, con poco apetito y dificultades para la concentración o para responder preguntas. Comenta también que sale menos con las amigas y se muestra más pesimista respecto de su futuro. Cuando nosotros hablábamos de depresión veíamos que lo más probable es que ésta se dé en mujeres. ¿Sí? Será la parte de rendimiento o la esfera cognitiva la que más resalte la paciente cuando acude a consulta. ¿Sí? Así como también habrá en cierta medida una pérdida de interés por actividades sociales sin llegar a la que se encuentra marcada en la depresión. ¿No? Entonces hay algo que siempre se dice. Usted ve a un adolescente que es pesimista y vaya preguntándose si no tiene distimia. Siempre es así. ¿Ya? Porque los adolescentes en realidad tendrían que ser optimistas respecto a su futuro, tendrían que tener ilusiones, su corazón tendría que estar latiendo mucho más rápido que el de nosotros. ¿Sí? Pero si encontramos un adolescente así, pesimista, o un adolescente emo, vaya buscando que no sea eso una distimia. ¿Ya? ¿Sí? O no vaya a ser una pose nada más. Pero hay que buscar eso. ¿Ya? Hay distimia en ese tipo de casos. Pregunta número 45. Nos dice, ¿cuál de los siguientes trastornos no pareciera estar relacionado con el espectro de la patología obsesivo-compulsiva? Vamos a ver. Todo, les voy a decir acá, doctores, todo lo que tenga que ver con patología obsesivo-compulsiva va a tener relación con un neurotransmisor, serotonina. ¿Ya? Serotonina, serotonina, serotonina. Miren acá. Cuando nosotros habíamos hablado de trastorno de conducta alimentaria, habíamos visto que una de las características para que se dé unos requisitos fundamentales es que existiera una distorsión en la representación de su imagen corporal. Eso mismo se da en trastorno obsesivo-compulsivo, eso mismo se da en trastorno de conducta alimentaria. ¿Ya? Cuando hablamos de pacientes con hipocondriasis o pacientes neuróticos, también hablaremos de un neurotransmisor involucrado, que será serotonina nuevamente. Cuando hablamos de cleptomanía, las cleptomanías, como la piromianía y la ludopatía, también vienen a ser conductas compulsivas, ¿sí? Que se dan a través de pensamientos fijos, insertados que tenemos nosotros, que nos obligan a realizar determinado acto de forma compulsiva. Pero lo que no tendría relación con lo que observamos acá, sería que empiece a estar afectada la memoria. Las amnesias psicógenas no tendrían por qué estar relacionadas con las patologías obsesivo-compulsivas, ¿ya? La memoria, las funciones de integración de mi memoria con mi conciencia de identidad, no se van a ver afectadas ahí, ¿ya? En ese caso no. Pero cuando veamos acá, nosotros vamos a tener una triada, trastorno de personalidad limítrofe, episodios depresivos, no, ya no es una triada, son cuatro, trastorno de conducta alimentaria, trastorno de personalidad limítrofe, depresión y rasgos obsesivos. Todos ellos mediados por un neurotransmisor, serotonina, ¿ya? Entonces, muchas veces vamos a ver a pacientes, primer diagnóstico, depresión recurrente, resistente al tratamiento. Segundo diagnóstico, trastorno de personalidad limítrofe. Tercer diagnóstico, trastorno de conducta alimentaria. Y cuarto diagnóstico, trastorno obsesivo-compulsivo. Y son, y están frecuentes, y son de difícil tratamiento. Muchas veces la ideación suicida es persistente en ese tipo de casos, ¿ya? Es persistente. Vamos a ver nuevamente, vamos a ver acá. ¿Qué nos dicen? Pregunta número 46, ¿ya? Nos señalan. A ver, tenemos un paciente que está psicótico en tratamiento con medicación antipsicótica o neuroléptica. Refiere sensación subjetiva de inquietud. A la exploración se ve que es incapaz de relajarse. Va y viene por la consulta. Se para, se sienta, se echa, mira por la ventana. Cuando está de pie, se balancea de pierna a pierna. Este cuadro descrito va a ser compatible con qué? ¿Qué es esto? Fuerte, vamos chicos. Acaticia, muy bien. Esto de acá también es una acaticia. ¿Ya? Es una acaticia. Ahora, yo les pongo esto. Pasan dos semanas. Sigo dándole. Tú trato esta acaticia. Y el paciente empieza a presentar fiebre, elevación de CPK y disautonomía. ¿Qué cosa sería? Síndrome neuroléptico maligno. Muy bien. Eso es un síndrome neuroléptico maligno. ¿Ya? Que suele presentarse, sobre todo, después de las dos semanas de tratamiento. ¿Ya? Después de las dos semanas de tratamiento. Que cada vez vemos menos. Felizmente. Cada vez vemos menos. Pero lo que está hasta acá es simplemente acaticia. Para su tratamiento, use benzodiazepinas. Use petabloquiantes. Que tienen mejor acción que los anticolinérgicos, como el piperideno, por ejemplo, para tratar este tipo de casos. ¿Ya? Esto es una acaticia. Muy bien. Pregunta número 47 nos pone. ¿En qué condición mental existe mayor riesgo de suicidio? ¿Ya? Y nos ponen acá. Depresión, esquizofrenia, ansiedad, histeria y oligofrenia. Y recuerdan cuando vimos la pregunta que nos hablaba de depresión. Retrocedamos unas 20 más o menos. Y decían, es frecuente encontrar en depresión la presencia de ideación suicida en alrededor del 15% de pacientes que llegan inclusive a ser un suicidio consumado. ¿Lo vimos? Yo les voy a decir una cosa, chicos. Muchas veces, dependiendo de quién haga el estudio y cómo se haga, vamos a tener cifras o muy altas o muy bajas. A ver, vamos a ver. ¿Por qué? Vamos a analizarlo un poquito, ¿ya? Bueno, ¿cuántas personas tienen depresión o han tenido depresión en el mundo? 50% probablemente. ¿Sí? Son cifras un poco grandes y un poco irreales. Porque si vamos a trabajar sobre esta base que es cierta, que es cerca del 15% es cierto, de pacientes con depresión se suicidan, ¿cuántos suicidios tendríamos en el mundo? Sería una cifra brutal, monstruosa. ¿Sí? Entonces, cuando veamos las cifras muchas veces, hay que ajustarlas un poquito a la realidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que realmente ocurre? Que la cifra de suicidios es alta, sí, es alta. El Perú tiene una tasa, digamos, baja, pero baja porque no se reportan muchas veces los suicidios también. Entonces, cuando hablamos a niveles de estadísticas, se presenta confusión. ¿Por qué les digo esto? Porque si comparo yo que el 15% de pacientes con depresión se suicidan, voy a tener un 15% también de pacientes con esquizofrenia que se suicidarán. Y también tendré un 15% de pacientes bipolares que también hacen lo mismo. Entonces, encontrar diferencias significativas. Tengo un 15.7% de bipolares, un 15.4% de esquizofrénicos y un 15.2% de depresivos. No habría mayores diferencias. Lo que ocurre es lo siguiente. De todos los pacientes que se suicidan, la mayor parte de ellos son, eso sí es real, ¿sí? De todos los pacientes que se suicidan, la mayor parte de ellos son depresiones. ¿Y por qué es así? Porque la depresión es mucho más frecuente que el trastorno bipolar y es mucho más frecuente que la esquizofrenia. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, por eso es que la respuesta a esta pregunta, en qué condición mental existe mayor peligro de suicidio, es la depresión para justificar la clave que nos dan. Porque si no, estarían los tres. No hay mayores diferencias estadísticas. Y eso es un reporte del año 2011. ¿Ya? Es una pregunta, es un reporte del año 2011. Esta pregunta es del año 2010, aparentemente, antes de que saliera el reporte. ¿Ya? Pero tiene algunos, algunos cuestionamientos. ¿Ya? Pero si analizamos, de todos los pacientes que se suicidan, o de todos los pacientes que llegan a tener ideación suicida en algún momento de sus vidas, la mayor parte de ellos son depresivos, son depresiones. Esa pregunta es mucho más sencilla. La pregunta número 48, vamos a observarla. El convencimiento de que los pensamientos y sentimientos más íntimos pueden ser conocidos por otros, ¿es propio de qué? ¿Es propio de qué? Esto se llama pensamiento esquizofrénico. ¿Ya? Cuando tenemos un convencimiento de que nuestro, de telepatía, por ejemplo, de publicación de pensamiento, de robo de pensamiento, todo ello pasa a formar parte de un tipo de pensamiento que se llama pensamiento esquizofrénico. ¿Ya? O alguno de nosotros tiene telepatía. Ninguno, ¿no? Yo no veo acá tampoco ninguno que se ponga papel platino en la cabeza para evitar de que otros lean sus pensamientos. O sea, nadie lo ha hecho todavía, ¿no? ¿Ya? Porque eso es propio de la esquizofrenia. ¿Ya? Es una característica. Que no se da en otras enfermedades. No se da en la bipolaridad. No se da en la depresión. ¿Ya? No se da en los cuadros de ansiedad. Esto de acá se da solamente en la esquizofrenia. ¿Ya? Está acá. En la esquizofrenia. ¿Ya? Por eso nos ponen acá. Es propio de la esquizofrenia. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Como les iba comentando, recuerdan cuando hicimos la clase de farmacología y vimos que la psiquiatría y la farmacología es relativamente sencilla. ¿Ya? Si es que sabemos usar, es mejor saber utilizar un o dos antipsicóticos, un solo antidepresivo o dos antidepresivos y dos ansiolíticos a saberse todos los que hay en el mercado. ¿Ya? Muchas veces es mejor. Pero de esos dos que usted sepa, sepa la farmacocinética, sepa la farmacodinamia, sepa usted los efectos adversos y sepa usted las indicaciones. De los dos nada más que sepa. No necesita saber más. ¿Ya? Eso siempre, para cualquier tipo de especialidad que usted haga, domine bien las pocas armas que usted cuente. ¿Ya? De nada le sirve saber de muchas armas y no ser experto en ninguna de ellas. Entonces, cuando hablemos nosotros que el tratamiento para el primer episodio de esquizofrenia debe usarse, esta pregunta está mal hecha, esta pregunta está muy mal, esta pregunta es tremendamente mal. Porque, ¿de qué nos hablan cuando hablamos del primer episodio de esquizofrenia? Nosotros podemos hablar del primer episodio psicótico en la esquizofrenia. Retrocedamos un poquito, recordemos la clase de esquizofrenia. Nosotros podemos tener síntomas positivos, síntomas negativos y síntomas cognitivos. Y vamos a ver muchas veces que los síntomas negativos y los síntomas cognitivos preceden a los síntomas positivos. ¿Sí? O preceden al episodio psicótico. Entonces, el primer episodio de esquizofrenia, si vamos a utilizar esto, deberíamos decir, el primer episodio de esquizofrenia se dará desde la primera aparición de síntomas. Es decir, puede ser de los síntomas positivos, de los síntomas negativos o puede ser de repente de los síntomas cognitivos. Pero no nos habla de eso. En realidad, el que hizo la pregunta quería referirse a qué cosa nosotros vamos a usar en el primer episodio psicótico de una esquizofrenia. Si tengo una psicosis, tendré que usar un antipsicótico, ¿no? Un antipsicótico. Entonces, si yo tengo una psicosis, usaré un antipsicótico. Y busco acá, ¿dónde dice antipsicótico? No dice, ¿no? Entonces, ¿marcó? Ninguno. No, pues. ¿Los neurolépticos qué cosas son? Son antipsicóticos. Muy bien, doctor. Muy, muy bien. He conocido doctores, muchachos que ahora están haciendo su residencia y me dijeron, doctor, un problema que yo tuve cuando di mi examen fue que yo sabía que había que utilizarse acá antipsicóticos, pero no sabía que los neurolépticos eran antipsicóticos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Recuerdan hace unos momentos cuando tuvimos un problema en lo que se refería a anticomisiales? ¿Sí? También. Entonces, hay que conocer los nombres de todo lo que pueden ponerse acá. ¿Ya? Entonces, los neurolépticos son antipsicóticos. Suelen usarse en el primer episodio psicótico de la esquizofrenia. ¿Cómo deben usarse? Entonces, hasta hace cinco años se decía, utilice usted las dosis más altas que puede usar para que el paciente se recupere rápidamente y así evitar que haga otro episodio psicótico más adelante. Pues ahora se dice que no. Actualmente se plantea de que, oiga, use usted dosis bajas, no importa cuánto se demore y esté la psicosis, use usted dosis bajas de medicación y la dosis con la cual usted ha logrado controlar al paciente, manténgala, ya no la baje. Si usted logró controlar al paciente con dos miligramos de risperidona, no la baje. ¿Para qué la va a bajar? Porque si usted baja la dosis, ese episodio psicótico puede volver. Y eso se da debido a que nosotros vamos avanzando, vamos publicando, vamos leyendo y vamos observando los casos. Y toda la ciencia va avanzando. ¿Sí? Cuando ustedes ya estén graduados y se reciban de especialistas y ya estén trabajando y tengan cinco o diez años, yo les invito a leer un día su libro con el cual se prepararon. Y van a ver que muchas de las cosas que les empiezan a preguntar han cambiado al cabo de cinco años. ¿Ya? Como estamos viendo acá también. Seguimos. Nos dicen acá, pregunta número 50, ¿la depresión puede ser causa de qué cosa? Perfecto, doctor, muy bien. ¿Es causa del alcoholismo? Claro que sí. Una persona cuando está deprimida suele no solamente consumir alcohol, sino también puede consumir otro tipo de drogas. Puede consumir cocaína. Es frecuente el consumo de marihuana, ¿no? Frecuente el consumo de marihuana. ¿Sí? Ahora, en los casos en personas mayores se presenta pseudodemencia. Eso sí se ha observado, se presenta pseudodemencia. ¿Qué otras cosas ocurren en la depresión? Solamente para ver esto acá. Nosotros también cuando hablamos de depresión vamos a encontrar personas que aparte del consumo de sustancias aumentan actividades compulsivas. Como puede ser ludopatía, por ejemplo. La ludopatía, entendiéndose los juegos de azar, videojuegos o interacción o juegos interactivos en internet y todo eso, también aumenta cuando la persona suele estar deprimida. Digamos, hasta etapas de depresión moderada. Pero en depresión grave, esa depresión que ya lo imposibilita a usted a salir inclusive de su cama, ya se deja de consumir el alcohol porque usted si ya ni siquiera se puede levantar ya no lo hace y también deja de realizar esos actos como por ejemplo la ludopatía. ¿Ya? Se dice, por ejemplo, ¿dónde encontramos más suicidio? ¿En las depresiones severas o en las depresiones moderadas? Eso es algo que siempre hay que señalarle. Yo digo, podemos encontrar ideación suicida en la depresión leve, en la depresión moderada y en la depresión severa. Pero cuando encontramos suicidio, el suicidio está más que todo en la depresión moderada que no logra tener un tratamiento adecuado o no logra una mejoría. ¿Por qué? Porque cuando el paciente está en una depresión grave, ¿sí? Ni siquiera tiene energía, ni la fuerza, ni el valor, ni el coraje para cometer el suicidio. Entonces, ¿qué ocurre? Usted muchas veces con el fin de tratar al paciente y de mejorarlo va a darle un antidepresivo, ¿sí? Un antidepresivo. Imagínese usted que no le da un ansiolítico a la vez. Este antidepresivo en la medida, sobre todo los que tienen de acción adrenérgica, va a hacer que el paciente mejore y el paciente va a mejorar rápidamente. Pero habrá un momento, digamos, segunda, tercera semana de tratamiento donde el paciente mejoró y pasó y ya se empezó a levantar de la cama. Pero si no recibe, y ahí sí viene la importancia de hacer la psicoterapia, una psicoterapia paralela, el paciente lo único que ha hecho usted es que cobre fuerza para cometer el suicidio. Y eso fue algo de lo que ocurrió cuando fue las primeras veces que se empezaron a dar estos antidepresivos y se empezó a reportar, ¿no? Y se dijeron, los antidepresivos no son buenos porque más es el suicidio que están produciendo. No era así, sino que, ¿qué cosa ocurría? Si tú tenías la ideación suicida, ¿ya? Y como estás en un episodio depresivo muy grave, no puedes llevarlo a cabo, el tratamiento antidepresivo mejoraba esta condición depresiva y ya podías desarrollar los planes que tú tenías. Los planes que tú tenías pueden ser estudiar, trabajar, salir a divertirte o matarte. Por eso es siempre necesario, y se los digo a todos ustedes, que todo paciente que vaya a recibir tratamiento para la depresión, paralelamente esté recibiendo un tratamiento psicoterapéutico, ¿ya? Es la única forma que puedas reestructurar tus pensamientos y alejar este tipo de ideas de tu mente. Ahora, sobre todo cuando veamos niños, observemos que ellos, lo primero que se va a afectar es su rendimiento escolar. Tenemos un niñito muy bonito que todos los exámenes se acaba, por ejemplo, 18, 18, o creo que ahora es un sistema que tiene A, 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 B, 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 pero de pronto empieza a presentar C, D, C, D, C, D, o C nada más, ¿sí? Entonces hay que investigar que en este niño probablemente haya síntomas depresivos, ¿ya? Síntomas depresivos en estos niños. Cada vez es más frecuente encontrar depresión en niños. Una de las causas que se ha hablado son las familias disfuncionales, o el mismo hecho que hace que los padres vayan a trabajar y generen la ausencia de estos, ¿no? La ausencia de estos es fundamental. Los sistemas de escuelas que tienen a los niños hasta las 7 de la noche, digamos, están siendo muy criticados actualmente, ¿no? Con la excusa de que no, no lleva tareas para la casa, le damos acá el almuerzo y el niño se queda hasta las 8 y que usted regresa a trabajar, ¿no? Son muy criticados este tipo de sistemas, porque el padre ve a su hijo, creo que ya ni lo ve, porque el padre sale a las 6 de la mañana para evitar el tráfico, y lo ve durmiendo, y cuando regresa, regresa a las 11 y lo vuelve a ver durmiendo, ¿no? La mamá que sale también temprano no lo ve, solamente lo ve la nana temprano, la profesora lo ve en todo el colegio, y cuando sale lo sigue viendo, bueno, ya no está la nana. Alguien tiene que ir a recogerla a las 7. Pero eso es algo que está pasando, está sucediendo, y son cambios que se están dando en los 10 o 20 últimos años. Es decir, los seres humanos vamos a terminar adaptándonos a esto, sí vamos a terminar adaptándonos. El problema es qué hacemos ahora, porque 20 años son muy pocos años para que nosotros podamos adaptarnos. Son familias que estamos en procesos evolutivos. La evolución nos puede conducir a sobrevivir o a desaparecer, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en los próximos, digamos, 20 o 50 años. Las familias van a tender a solidificarse o van a tender a desaparecer, pero es algo que no vamos a poder evitar. Y la alternativa, como bien dijeron allá, es todas ellas, todas estas pueden presentarse cuando tenemos nosotros casos de depresión. Esta pregunta, si se la dejo a ustedes, por favor, mírenla, está ahí, de esto hemos hablado muchas veces. Las alucinaciones auditivas en forma de voces dialogantes que comentan los actos del paciente sugieren el diagnóstico de A, B, C, D, O, E. La E, no, ¿cuál? La B, muy bien, ¿por qué? Porque las voces dialogantes están presentes prácticamente a exclusividad de la esquizofrenia. Siempre recórdanlo eso, ¿ya? En la depresión con psicosis, yo podré tener alucinaciones auditivas, sí, pero no son dialogantes, pueden ser peyorativas. En la bipolaridad con psicosis, ¿puedo tener yo alucinaciones auditivas de voces amenazantes? Sí, pero no son dialogantes. Las voces dialogantes o a las que dan una orden determinada están presentes solamente en la esquizofrenia, ¿ya? Solamente en la esquizofrenia. Y ahora es bien curioso porque una vez me preguntaron, ¿un paciente con sordera neurosensorial desde el nacimiento va a tener alucinaciones auditivas? Y era una pregunta que habría que... ¿Cómo diagnostica usted esquizofrenia en un paciente con sordera neurosensorial? Porque ya no se va a poder formar este proceso. Porque las voces dialogantes se dan en la medida de un proceso donde el paciente ha ido recopilando información. ¿Cómo construye usted las voces? Simplemente el fenómeno no se va a dar, pero indirectamente se pueden dar otro tipo de fenómenos. Sobre todo, hay algo que es importante. Cuando un paciente no escuche, ¿sí? O un paciente tenga esta sordera o acuse a neurosensorial, pídale a usted que dibuje. Y se dibuje a sí mismo. Casi siempre ahí vamos a ver una alteración que también es propia de la esquizofrenia, que es la pérdida de los límites del yo o las alteraciones en la conciencia del yo, que es algo que se investiga cuando los pacientes tienen este problema de acusia sensorial. Porque en ese momento va a ser muy difícil que usted pueda diferenciar o que se dé un problema o pueda diagnosticar que tiene alucinaciones auditivas ese paciente. Acá nos ponen una pregunta número 52. Leanla ustedes. Es una pregunta muy bonita. Esta pregunta fue hecha por profesionales que trabajan necesariamente en esa enfermedad. Esta pregunta fue hecha por alguien que trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. ¿Ya? Mírenlo ustedes. Leanla ahí. Mujer de 45 años procedente de dónde? De Cañete. Muy bien. ¿Por qué creen que nos ponen la procedencia del paciente? ¿Por qué será? Si nos ponían de Puno, de Loreto, de Piura. Tiene un porqué. Tiene un porqué. Tiene un porqué desde Cañete. Síganlo leyendo, ¿ya? Que presenta en los últimos cinco años irritabilidad, suspicacia, ideas paranoides y desinhibición. ¿No? Y desinhibición. Evaluada en psiquiatría, recibió como tratamiento fenoteacinas. ¿Qué fenoteacinas? Digamos que recibió clopromacina, digamos. ¿Ya? Pero, posteriormente, la paciente presenta movimientos involuntarios coreiformes, por lo que se evalúa la neurología. Tiene antecedentes de familiares con alteraciones psiquiátricas sin lograr establecer la presencia de movimientos involuntarios en ellos. Hasta acá, doctores. ¿Qué cosa es esto? Es un síndrome sugestivo de enfermedad de qué? Vamos, por la procedencia, por la clínica. ¿Qué cosa sería esto? Por los movimientos, ya aunque sea por los movimientos coreicos. Es una Corea de Huntington. Huntington. Esto es una enfermedad de Huntington. ¿Ya? Y les ponen cañete porque la población más grande afectada por la enfermedad de Huntington en todo el Perú se encuentra ahí, en cañete. ¿Ya? Se encuentra en cañete. Es una pregunta de neurología. Es una pregunta de neurología, pero se encuentra ahí. Se encuentra ahí. Y ahora, los síntomas iniciales de la enfermedad de Huntington suelen ser estos. Muchas veces, cambios en el humor, ¿sí? Ideas paranoides y desinhibición muchas veces. En algunos casos, el inicio de una enfermedad de Huntington suele confundirse con demencias del óvulo frontal. ¿Ya? Suelen confundirse. Y nos preguntan, ¿qué tipo de estudio permitiría certificar el diagnóstico? Bueno, no hay una alteración a nivel del ácido gamma-aminobutírico, pero no es el... Usted no le va a pedir un dosaje de ácido aminobutírico, tampoco una espectroscopía por resonancia magnética que se suele usar para los pacientes a veces cuando hay demencia por enfermedad de Alzheimer. Dicen que le puede servir para algo. Lo que sí sirve son el estudio de expansión con repeticiones de ADN. Eso es lo que se utiliza para hacer estos casos. ¿Dónde se hace? Solamente en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. ¿Quién es la única persona que lo hace? ¿Ya? Porque hay una doctora que se encarga de hacer esto y tiene una SAI de esto hace muchos años ahí. ¿Sí? Es una brillante profesional encargada de hacer, y es la que más se está estudiando, la enfermedad de Huntington en el país. Pregunta número 53. ¿Qué nos dice? Un paciente que recibe altas dosis de neurolépticos de alta potencia, o sea, estará recibiendo loperidol, trifluperacina, probablemente, intempestivamente presenta fiebre alta, con pálidez, inestabilidad autonómica y delirio. ¿Esta complicación cómo se llama? Muy bien, doctor. ¿Por qué no sería una caticia? Muy bien. Hay inestabilidad autonómica. Eso no hay en la caticia. Hay fiebre alta. Tampoco hay eso. ¿Ya? Tampoco hay eso. Hay fiebre también. Hay elevación de CPK. ¿Qué tenemos que hacer en ese tipo de casos? A ver, la mortalidad del síndrome neuroléptico maligno ha disminuido en los últimos años, en parte porque los clínicos ahora son más conscientes de que existe este síndrome y se autoriza la hospitalización de este tipo de casos. Y el tratamiento es de soporte muchas veces. ¿Ya? Pero esto de acá es un síndrome neuroléptico maligno. ¿Ya? Pregunta número 54. ¿Qué nos dice? Nos hablan de una persona normal que inusitadamente presenta un estrés catastrófico por reexperimentación de un hecho traumático en formas de recuerdos intrusivos, sueños o pesadillas y presenta además estados disociativos. ¿Qué ha presentado? ¿Estrés de qué tipo? Trastorno catastrófico. Y cuando tenemos estrés catastrófico, tú tienes una alta probabilidad de desarrollar ¿qué cosa? Trastorno de estrés traumático, ¿no? Cuando el hecho es excepcional o catastrófico, ¿no? ¿Qué cosa puede ser? Prisionero de guerra, accidentes donde todos están muertos y tú de repente has sobrevivido, lesiones muy extensas, por ejemplo, se te ha quemado el 20% de tu cuerpo y justo la región del rostro, ¿sí? Porque algunos casos de abuso sexual, no todos los casos de abuso sexual terminan en estrés postraumático, ¿ya? ¿Por qué? Algunas veces se preguntaron por qué no todos terminan. Hay diversos factores que favorecen que se presente el trastorno de estrés postraumático. Siempre hay que ver el grado de personalidad previa y la preparación que tenga la persona y sobre todo los niveles de violencia empleados en cometer el abuso. Tanto hombre como mujer, tanto hombre como mujer, los dos pueden sufrir abuso sexual, no solamente la mujer. Los varones también sufren abuso sexual muchas veces de manera más traumática que las mujeres, ¿ya? La primera alternativa diagnóstica es, ¿dónde está? Síndrome de estrés postraumático. Este es un trastorno de estrés postraumático, ¿ya? 55, paciente de 24 años que presenta ideas de grandeza, duerme pocas horas, no se cansa, habla rápidamente y de todo hace bromas. Eso es un trastorno, un episodio maníaco, ¿ya? Un episodio maníaco. ¿Por qué no sería trastorno afectivo bipolar? ¿Por qué no sería? Con la información que tenemos acá, ¿podemos decir que es un trastorno afectivo bipolar? No, pues, ¿por qué? Porque solamente nos están haciendo referencia a un episodio maníaco. No nos han hablado acá de que antes o después, mañana, ha presentado algún episodio depresivo, ¿no? Solo nos han hablado de un episodio maníaco, ¿ya? Es por eso, es por eso que esto no podría ser un trastorno afectivo bipolar, ¿ya? Y esa es la característica, no se cansa, ¿ya? No se cansa, habla rápidamente, ¿sí? El ánimo es expansivo y la presencia de ideas de grandeza. Se dice que una persona maníaca jamás va a ser humilde, ¿ya? Porque también acá hay cierto componente, la soberbia, ¿ya? Si pudiéramos agregarle algo más a la definición de episodio maníaco, va a estar la soberbia, ¿ya? La soberbia también va a estar ahí. Obviamente, si tú crees que lo puedes todo y te crees un superhéroe, no vas a ser este... No vas a ser este... Tienes que ser necesariamente soberbio, que es algo que se ve en todo este tipo de pacientes. Intente usted convencer a este paciente que se siente tan bien porque está en un episodio maníaco de hospitalizarse. No le va a hacer caso, ¿ya? No le va a hacer caso a usted. ¿Se lo va a descalificar? Probablemente. Ya nos dice y nos pone, un paciente dice haber ingerido clopromacina, ¿ya? Clopromacina es una fenotiazina, es un antipsicótico típico, ¿ya? Dicen que lo ha ingerido en dosis farmacológicas de acuerdo a lo que le resultó su médico. Pero no viene a la consulta por eso, sino viene porque está con torticolis. Viene por protrusión involuntaria de la lengua, viene por crisis óculo-giras y por movimientos involuntarios en el tronco. Esto de acá, doctores, toda esta secuencia se llama síntomas extrapiramidales, ¿ya? Síntomas extrapiramidales. ¿Recuerdan cuando les dije que en la caticia, oiga, cuando haya caticia no me sirven los anticolinérgicos? ¿Ya? Pues cuando hay síntomas extrapiramidales, ahí sí me van a servir los anticolinérgicos, ¿ya? Ahí sí me van a servir los anticolinérgicos. El medicamento a utilizar en esta intoxicación medicamentosa por efecto atóxico colateral, ¿cuál será? ¿Cuál es el anticolinérgico? Muy bien. En esos casos sí usamos viperideno, ¿ya? Viperideno lo podemos administrar de la siguiente forma. Dos miligramos vía oral, dos a tres veces al día. O podemos administrarlo de forma inmediata, una ampolla intramuscular de cinco miligramos de viperideno, buscando revertir estos síntomas. La característica es que estos síntomas, doctores, generan dolor. Por favor, duele, duele. Los pacientes cuando van y se quejan de que tienen esto, es fastidioso porque ellos mismos dicen que les duele, ¿ya? Les duele. Ahora, es frecuente observar este tipo de casos, sobre todo cuando usamos medicación de depósito. ¿Qué cosa es medicación de depósito? Hay ampollas de decanoato, que puede ser de fulfenacina o de aloperidol, que se aplican de manera mensual, quincenal o semanal en los pacientes, ¿ya? Y los efectos de síndomas extraprinominales durarán lo que dure el efecto de la ampolla que hemos aplicado en el paciente. Podrán durar una semana, podrán durar dos semanas, ¿ya? Pero por eso el tratamiento en ese tipo de casos es viperideno, ¿ya? ¿Bien? Y nos preguntan, pregunta número 57, nos dicen, el problema psiquiátrico más prevalente en nuestra población, ¿cuál será? Ahí escuché una clave, muy bien. ¿Cuál será, cocaína? No, cocaína, cuando hicimos la clase, ¿cuánto era? ¿Su prevalencia? 4 a 7%. La prevalencia de la nicotina, ¿cuánto era? El consumo de nicotina, 30 a 34%. Y cuando hablábamos de alcohol, tremenda, ¿no? Tremenda. Es abuso y dependencia alcohólica, ¿ya? El principal problema psiquiátrico de nuestra población. Se dice que cerca del 10% de la población en Perú tiene problemas relacionados al abuso o el consumo de alcohol. ¿Ya? Estaríamos hablando de cerca de 2.800.000 personas afectadas. Nos hablan. Pregunta número 58. La esquizofrenia implicará cambios a nivel de donde las alucinaciones auditivas se dice que podrían tener relación con alteraciones en el lóbulo temporal. Las alteraciones en cuanto al comportamiento, la conducta y hasta las psicosis que puedan tener los pacientes están relacionadas a las alteraciones en el lóbulo frontal y el comportamiento, sobre todo la hipovulia, la planamita afectiva, podría estar relacionada con alteraciones a nivel de los ganglios de base. Las alteraciones fundamentales en la esquizofrenia estarán en el lóbulo frontal, temporal y ganglios basales, ¿ya? Hasta donde se sabe al día de hoy. Probablemente de acá a 10, 15 o 20 años dirán, oiga, pero qué burro era el profesor. ¿Por qué no decía que era eso si ahora son más cosas? Pues que la ciencia va cambiando, va avanzando y va mejorando, ¿ya? Pero al día de hoy se dice que necesariamente implicará cambios a este nivel, lóbulo frontal, temporal y ganglios de la base, ¿ya? Y nuevamente una pregunta creo que está repetida, nos dice, la medicación más importante en los trastornos de ansiedad serán las benzodiazepinas para calmar la fase, ¿ya? La fase aguda, pero si hablamos en el mantenimiento de los trastornos de ansiedad o en la prevención de las crisis de ansiedad, tendremos que señalar el papel que tienen principalmente los antidepresivos en estos casos. ¿Cuál de ellos? Usted puede elegir desde los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina que han demostrado una muy buena eficacia hasta los antidepresivos duales, ¿ya? Y acá, ya casi para terminar, nos preguntan, la pregunta número 60, nos dicen, cuando hay obtención de la excitación sexual solamente cuando el individuo imagina o realiza actos inusuales o extravagantes en forma insistente e involuntariamente repetitiva, es rasgo fundamental de, les voy a dar un ejemplo, existía un varón cuya, la única forma de excitarse era decirle a su pareja que ella estuviera con otro hombre y así él podía excitarse viéndolos a ellos, ¿no? Entonces hicieron la consulta para ver qué tipo de parafilia tenía el paciente y se vio que el paciente tenía una parafilia llamada escoptofilia, ¿no? O bowyerismo, en realidad, que consiste en que la persona solamente puede excitarse a través de ver el acto sexual en otras personas. Entonces, mediante carichas, estar solo con su pareja no podía excitarse o llevar a cabo el acto sexual. Ese tipo de situaciones o actos inusuales se denominan parafilias. Entonces, en las parafilas podemos tener escoptofilia, zoofilia, necrofilia y todas las otras, ¿sí?, digamos, alteraciones en las conductas o comportamientos sexuales de los seres humanos, ¿ya? Entonces, cuando nos hable de que solamente el objeto consigue el objeto de su excitación sexual cuando realiza actos inusuales o extravagantes en forma insistente, se llamará parafilia, ¿ya?, parafilia.